Parto. El puto Lucky Queen. Está a cargo del Chicago South Club. Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera. Le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro. Pero es lo que siempre he tratado de evitar. Nunca para. No puede volver a ocurrir. ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta es la pasta. Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero. Relájate. Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo. Te encontrará otros viajes mejores si quieres. Sí, claro. No sé si los aceptaré. Pero dale mi nombre. ¿Qué le haces, Cousin? Y ya que preguntabas, a Maurice le va bien en su nueva casa. Tengo una cosa para ti. Tenemos que vernos. ¿Vernos? ¿Cara a cara? ¿Debo buscar a un tío con una máscara? Sin máscara. Solo sigue mi señal. Creía que no querías quedar nunca. No quiero. Pero tenemos que quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! He contratado antes a Bad Boy y siempre ha protegido su identidad. Así funciona DedSec. Pero ahora quiere quedar. Es... raro. Intentaré desconcertarlo. A ver qué es lo que trama. Bad Boy. ¿Cómo? Bad Boy 17. ¿De qué vas, tío? Bad Boy 17. Clara. Clara. No tienes 17 años. ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces. Espero no darte miedo. ¿Me puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico. Lo soy. Alguien me está jodiendo la vida. Amenaza a mi familia y justo en ese momento el misterioso Bad Boy quiere conocerme y es una tía. Una patraña. Mira. Mira. Necesito confiar en ti, Clara. Yo que tú no confiaría en mí. Pero tienes un motivo para escucharme. ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo. Sí. Pero para eso no teníamos que vernos en persona. No. Para esto teníamos que vernos. ¿Querías los hacks de Dexec? Bien. Te escucho. Deberías ser más amable. Estoy a punto de abrir tu mundo. Ya. Bueno, no eres la primera mujer que me lo prometí. Es muy potente. No seas estúpido. Si la cagas hay gente que sufrirá. O peor. Parece que no te fías de mí. Dame un motivo para confiar en ti. Vale. ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando. Tú con lo que te acabo de enviar. Yo rastreando su sella. No eres exactamente lo que esperaba. Y tú eres justo como esperaba, Aiden. No eres muy fuerte. No eres bien. Yo que no te acabo de enviar. Todo el mundo me lo resucitaría. No hay más. No es que se puede. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Hablo con Bad Boy o con Clara? No lo complicamos. Voila. Hay que localizar a quién te llamó, pero es escurritizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. Una torre de oficinas. Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son más vulnerables. Ver a dónde llevan las entregas. Parece ser subterráneo, en el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal, la mirada fija, el contacto físico. Buscabas puntas flacos. ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? No. 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 I'm going to shingle you with all these words And we'll be escaping the sun to stop the waiting in the air now I'm going to... Es hora de abrir mi mundo. ¡No! 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 ¡No tengo nada! ¡Voy a mirar por ahí! ¡No veo nada! ¡Y qué sé yo! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Voy a mirar por ahí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Seguid alerta por si acaso! ¡No bajéis la guardia! ¡Qué extraño! ¡Espera! ¿Qué ha sido esto? Me resulta familiar. ¡Voy a hacerte un arreglillo ahora mismo, mamón! ¡Pero! ¡Parece despejado! ¡Iré por allí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Joder, tío! ¡Ya dispara! ¡Por qué no te ahorras suplicaciones si vienes! ¡Ahí! ¡Suscríbete! Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. A esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos... Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale, lo intentaré. Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. ¡Oh, no! Es director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda a actuar al autor de la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí.